Geraldine de la Zona nos canta Yo te esperaba Alejandra Guzmán Aquí en los dobles Kids en Mall Ella es Alejandra Guzmán En los dobles Kids en Mall Yo te esperaba Y vería mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la londa llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y tan frágiles Bateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no fue sano Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginándose a ser Tu mirada Y el fin de tu voz Fuerza de miedo Te rogaba el cielo Que te deje Llegar de ellos Mucho más, Señor ¿Dónde están las palmas fuertes? Ella es Alejandra Guzmán Y los dobles Kids en Mall Y era el fin de la zona Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Juntos en color Rezaba sin parar Días al calendario Solo tú me podrías curar De modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te hace querer Para darte una mano Yo te esperaba Imaginándose a ser El color de tu mirada Y el fin de tu voz Hoy que te tengo Me rogaba el cielo Que te dije Llegaré el voz Mucho más que yo ¡Ajá! ¡Guau! Geraldine de la zona Tocando fibras especiales de nosotros Con este hermoso tema Muchas gracias Gracias por tu participación